Hello my friend, yo soy Isla y hoy estoy compartiendo aquí con GiyuTV un nuevo episodio de LBJ donde me va a decir que está leyendo, viendo y jugando, pero este es otro caso especial donde el hombre por este momento no está leyendo nada, solo me va a decir que está escuchando. Primero, me siento bien ignorante por decir que no estoy leyendo nada y en la realidad porque casi nunca leo, casi nunca leo. Bueno, en la internet, en la... todo el mundo está leyendo todo el tiempo. Yo leo noticias, pero no leo... o sea, leo noticias de lo que me interesa, cosas de Apple y eso, pero no leo... no leo, no leo libros, no leo cosas que te hicieran sentir como más inteligente. No, pero mira, leer es entretenerse. Para mí leer es igual que en una serie de televisión. Yo no lo veo como más inteligente ni no porque tú puedes ver un video en YouTube que te explique algo y es más fácil que leerlo. Exacto, que leerlo, exacto. Leerlo, whatever. Ok, no estoy leyendo nada, pero estoy escuchando música, o sea, siempre estoy escuchando música. Y alguna música nueva que descubrí o algún artista nuevo que descubrí es Pablo Alborán, un español, ¿sabes quién es? Sí, claro. Me encantan, me encantan un montón y no sé si es por el acento que... ¿Tú lo descubriste ahora? O sea, no lo descubrí, pero vi un video de él repetido, o sea, lo vi de nuevo, el de... Redescubrirte a Pablo Alborán. Exacto, el de solamente tú. Vi el video y me encanta tanto, o sea, me... Yo no estoy seguro si fue que él se hizo famoso por YouTube o algo, él se hizo famoso así a guerrilla, él mismo llevo su programa. Por él mismo, pues es algo que yo, o sea, yo oía el video de él y como que... No sé, yo lo veía y me tranquilizaba tanto algo que me gustaba la canción, las músicas de él y... Una vez le vi al canal de él y empecé a escuchar todas las otras canciones y me gustan. Ahora decambiono el trabajo de hacer todo lo escucho. Es que era con Ricky Martin, la escuchaste? Exacto, sí. Ellos estaban jangueando mucho y toda la cosa. Cárate que Ricky fuera el novio de Soto. Me acuerdo, me acuerdo de él, de él, de él, de él, de él. Pero es duro Pablo Alborán. ¿Qué estás viendo ahora mismo? Estoy viendo una serie en Netflix que se llama Shooter y está súper brutal. Es nueva, es nueva. Bueno, es del 2016, es nueva. Pero en Netflix ya. En Netflix es nueva, exacto, creo. Sí, pues a mí va a estar en la lista New Releases. New Releases, sí. Ok, pues tiene muchas referencias a la película. No le voy a decir... La película de Mark Wahlberg. Exacto. Está brutal la película, está brutal la serie también. Para que no se desilusionen, es una serie que tiene solamente 10 episodios. No va a seguir, no va a ver un season 2. Ah, pero eso es bueno, corto. Exacto. ¿Tú va a ver un season 2? No, digo, según lo que yo entendí. Ok. Yo no la he visto. Ok, mira. Tiraron... Ok, el final de la serie 1, tiraron algo como que... Lo pueden extender, como que hay algo que... Pero termina. Bueno, termina como en la película. Como en la película. Pero le tiraron un final que pueden... Que puede que siga por ahí por abajo. Para mi entender, no van a hacer una serie con 10 episodios y la van a parar ahí. Porque si le gustó a la gente y hicieron un chavo con eso, lo van a seguir por ahí por abajo. Pero si te gustó la película, tienes que ver la serie. Creo que tuvo éxito, pero no sabía que... Pero también, si el 10 episodios fueron buenos, no hay problema. Exacto. No hay por... Digo, no hay por... Digo... Para mí, no deberían de parar. Porque si a todo el mundo le gustó, no deberían de parar. ¿Qué serie...? Ah, exacto. La serie de... Bloodline, la de Netflix exclusiva. Esa es la... La primera temporada, yo pensaba que era una temporada perfecta. Y que podía terminar ahí. Como que si la acababan ahí, era nítido. Y como en los últimos 3, 4 minutos de la serie, aparece el hijo de uno de los personajes que murió. Y... Yo sentí que la daño. Porque ahí pudo ya acabar. Y al aparecer ese muchacho, Extendieron dos temporadas más. Y no estuvo al mismo universo. Sí, sacándole el jugo. No sé si era la intención original. Pero yo sentí que podían acabarlo ahí. Y no lo hicieron. Y pues... Y la terminaron cancelando. Esta... 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 Termina súper bien. Y con el contenido que hay al final, la pueden seguir sin exprimir. Y sin... Sin hacer contenido malo. La película de Shooter... Está brutal. Está brutal. Eso tiene un nombre. Cuando el gobierno ven el... They said you... Es el mismo tema. El mismo tema. El mismo tema y está súper brutal. Esa es la crítica del 11 de septiembre. Exacto. Y entonces... Ahora mismo... ¿Qué estás jugando? Ok. Jugando... Tengo el Nintendo Switch. Y... Estoy jugando... Estoy jugando Splatoon 2. Y me turneo con Zelda. De vez en cuando juego a Zelda. Pero ahora mayormente estoy jugando Splatoon 2 online. ¿Celda es mejor en Splatoon o...? ¿Celda es mejor porque tiene una historia? Pero... Ok. Yo soy fan... ¿Tanto te gusta Splatoon? Wow. Está jufiado porque tiene el... Ok. A mí siempre me han gustado los juegos que tengan una historia buena y los juegos que sean... Que se puedan jugar multiplayer online. Ok. Todos esos tipos de juegos pues... O sea, si Zelda tuviese un multiplayer online para mí eso fuese lo mejor del mundo. Como que yo lo pueda jugar contigo. Fuese raro. Dándote el ejemplo de Zelda. Si, pero Zelda hacía los... Force Sorcerer. Que era un Zelda que era... Como que de arriba. Y ya eran patrolling dando vueltas así. Exacto. Sería weird. Fuera raro con Zelda. Pero es como que dando un ejemplo. Pero esos dos tipos de juegos son los que me gustan. Como que historia y también multiplayer. Pero si, Splatoon me gusta mucho. Es lo que estoy jugando. ¿Pero Splatoon? ¿Qué es la que hay? Pues Splatoon es como que un tipo de juego que... Ok. Quizás lo van a ver medio... Medio inmaduro. Explicarlo es bien raro. Como que yo lo jugué ahorita. Exacto. Lo estábamos jugando ahorita. Después pueden ver el video de mi canal. Juan lo estaba jugando. Obviamente. Abajo va a haber un enlace de Gillo. Y maybe ese video más adelante también lo ponemos abajo. Ok. Pues el juego es... Es como... Les voy a poner una referencia. Es como un Call of Duty. Pero tú no matas... Digo. El objetivo del juego, ¿verdad? No es matar a nadie. No, yo jugué. Tú empiezas en una tabla. Que están cuatro personas contra cuatro personas. Y el más que pinten en la tabla es el que gana. Ok. A este equipo le van a poner el color rosita. Y a este equipo le van a poner el color verde. Tú vas disparando pintura a través de todo el juego. Tú eres como un calamar. Eres un calamar. Eres un calamar. Y entonces... Si la parte está pintada de tu color, tú puedes nadar a través de tu color. Te puedes sumergir en la pintura y llegar a donde sea. Básicamente, más importante es pintar el área que atacar al enemigo. Exacto. Pero tienes que atacarlo porque si no él pinta tu área. Exacto. Si no lo matas, pues él pinta tu área. Pero el objetivo es pintar y no matar. Lo pueden ver... Les voy a poner un video de Juan jugándolo. Yo... Oye, pero encontramos a Puerto Rico y a Vieques y Pulebra. Exacto. Picasso pintó eso en el medio de lo que estábamos haciendo. Si Juan no lo decía, no me da la cuenta. Si yo paré y me mataron ahí y le pasaron un rolo o algo, pues uno está bien loco. Pues ahí está. El LBJ con Guillo TV, ¿verdad? Guillo TV. El durote. Abajo el enlace. Suscriben al hombre y... Y si viste esto de casualidad y no estás suscrito al mío. Pues no lo hagas. Espérate. Ve dos o tres videos más. Y dice, bueno, está nítido. No, mira, mira, mira. Mira, antes de ver los videos, suscríbete. Porque este tipo es de los más interesantes que hay. Tú te metes a su Instagram. Tú te metes a su Twitter. Y tan pronto tú veas la primera story, y lo primero que él hizo en el día, vas a ver todo lo que hizo y te va a gustar. Claro. Yo puse una foto de una pato empujando los huevos. No sé si te lo viste. En el trabajo tu vio algo así. Sí, era en el... Yo creo que ese pato te persigue. No. Hay un pato... Hay un pato que se deja coger. Agarrar. Ah, reloj. Chao, corillo. Todo se ha salido de proporción aquí. ¡Nos vemos!